Estamos en Chicago, Illinois, 22 de octubre del año 2019. Soy de México, he estado en México. ¿Vives aquí en Chicago? Vivo aquí en Chicago. Vivo en Chicago. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué es lo que yo quisiera hoy cambiar? Mi temperamento. ¿Mal temperamento? Sí. Entonces, poca paciencia. ¿Mal temperamento lo cambiamos por uno bien bueno? Sí, claro. Mal temperamento. Impaciente. ¿Con quién vives? Con mis hijos. ¿Con mis hijos? ¿Cuántos? Dos. ¿Cómo se llaman? Ana y Christopher Alcalá. Ana y Christopher. Ajá. ¿Qué edad tiene Christopher? Diez años. ¿Y Ana? Trece. ¿Qué pasó con el papá de ellos? Me separé de él. ¿Cómo se llama? ¿Sin apellido? Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Nos separamos por su mal vicio. Por mal vicio. ¿Qué vicio tenía? Alcoholismo. ¿Qué más quieres cambiar, retirar? Quiero perdonar. ¿A quién? A la mamá mía. Yo pienso que la perdoné, pero siento a veces que no. Mala relación con mi mamá. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos? Cuatro. ¿Son cinco en total? Sí. No, pero de padre y madre, de la mamá mía, solamente es uno. Entonces, yo escribo eso aquí. ¿Tengo un hermano o hermana? Hermano. ¿Cómo llama? José Miguel. ¿Tengo un hermano? ¿De papá y mamá? Uh. ¿Y cuántos por el lado? De mi papá tengo, por el lado de él son tres mujeres. ¿Por el lado de mi papá? Tengo tres hermanas. Sí. Listo. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? ¿Hay miedos? Sí. Miedos. ¿Lo saco todos o le dejo algunos recuerdos? No, todos. ¿Hay rabias, corajes? No, creo que no. Bueno. ¿Hay culpas? ¿Hay complejos, algo que no te guste de ti? No. ¿Ha muerto alguien que te haya marcado, que te haya dado afecto? Mi abuelito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué más me cambió a retirar hoy? Quiero recordar cómo, quién, hace mucho tiempo, hace años, cuando la mamá de mía nos abandonó, nos dejó. A un momento, mi mamá nos abandonó. Eso es importante. Mi mamá nos abandonó. ¿Cuándo éramos niños? Sí. ¿Para dónde se fue ella? En la misma ciudad, solamente que ella se fue, nos dejó con mi padre. Éramos niños. Nos dejó con mi padre. ¿Sabes por qué los abandonó? Tenía otra pareja. Ella tenía otra pareja. ¿Sabes cómo llamar a la pareja? No. Listo. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Cuando ella nos abandonó, yo sentía que alguien estaba siempre conmigo y lo podía yo ver detrás de mí. Eso quiero. Porque no lo volví a ver. Yo sentía que era la única persona o presencia que estaba conmigo, que me escuchaba siempre, en todo momento. Yo sentía una presencia. Listo. ¿Qué más? Aprovecho de una vez. Dolorcito. ¿Dónde? Aquí, en esta parte de la cintura, de la cadera. Dolor lumbar. ¿Lo retiramos también completo o es un poquito? No, completo. Listo. Diga buscando. ¿Qué más? En mi espalda. ¿Se la quito? Toda. Le quito toda la espalda. ¿Y qué le pongo en vez de la espalda? Le pongo unos senos, unos pechos allá atrás. No, no, no. Una espalda. Algo tenemos que poner donde estaba la espalda. Usted fue la que me dijo. Yo no lo inventé. Ponemos mucha felicidad. ¿Qué le pasa con la espalda? ¿No la acepta? Es como mucho cansancio. Ah, entonces cansancio. ¿Le quito el cansancio? Sí. Cansancio en la espalda. Listo. ¿Qué más? Y algo bien importante me habían detectado en la parte de la matriz, principios de cáncer. ¿Le ponemos finales a esos principios? Ponemos finales. Principios de cáncer en la matriz. ¿Qué más? Siga buscando. Nervios. ¿De acero como lo de Superman? Entonces, nervios. ¿Se los quito todos? Todos. Quince. Confiar más en mí. Quiero confiar más en mí. ¿Y por qué no confías en mí? ¿Qué te cayó mal de mí que no confías en ella? No sé. Mi miedo. Mi miedo a tratar. Mi miedo. ¿Y ese miedo es suyo? ¿Quién se lo dio? Eso no es suyo. Otras personas también tienen derecho a tener miedo. Y usted no puede ser egoísta con eso. Cierto. Siga buscando a ver qué más encuentra. ¿La niñez traumática? Un poco, sí. Niñez traumática. Cuando eras niña, ¿te pasó algo? No así, pero como un poco de abuso. No de abuso sexual, sino de abuso entre las personas. Golpes. Golpes, sí. Me dieron golpe en mi niñez. ¿Quién te los dio? La pareja que estaba mi papá. ¿Qué está mi papá? O sea, tu papá también se emparejó. Sí, él también se emparejó. ¿Cómo llama? Verónica. O sea, que los niños quedaron... La mamá se organizó con otra pareja. El papá se organizó con otra pareja. Y los niños, salves el que pueda. Sí. ¿Qué más quiere cambiar? El enojo, que soy como enojona. Soy enojona. ¿Corajuda? Sí. ¿Explosiva? Sí. ¿Mal genio? Sí. ¿Mirada de cólico? También así. Fea. Mirada de cólico. Bueno, ¿y cómo quiere que le ponga la nueva? ¿Sonriente, alegre, positiva? Sí. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Ponte cómoda, que te sientas bien. Si quieres recuesta, si quieres... O sea, ponía aquí. Que usted se sienta bien. Bueno, pues vamos a hacer un corte en el video. Para comenzar. Llamaron. Llamaron. Nos dijeron que mi abuelito había muerto. Nos dicen que mi abuelito ha muerto. No lo podía creer. No lo puedo creer. Hace un año lo vi. Hace un año lo vi. No lo pude viajar. No pude viajar. No te preocupes. Te tengo una noticia. Él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que el abuelito Francisco, el abuelito Pancho tenía. Porque él tenía cuerpo. Pero él no era cuerpo. Él es espíritu. Y ahora el abuelito Francisco se puede comunicar contigo. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con el abuelito Francisco. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste las respuestas? Perfecto. Ahora pregunta al abuelito que si él ha estado contigo. Que sí. ¿Lo quieres abrazar? ¿Te ayudo? Anda. Abraza al abuelito. Abuelo, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu nieta Ana es fea o es linda? Ya. ¿Y es inteligente o es tonta? Entonces abuelo, dile eso a tu nieta. Díselo que a ella le va a gustar escucharlo. Abuelo, ¿qué otras cualidades tiene tu nieta? Abuelo, ¿qué otras cualidades tiene tu nieta? Es trabajadora. Es trabajadora. Es trabajadora. ¿Tiene buenos sentimientos? ¿Buen corazón? Muy buenos. Muy buenos. Entonces también díselo. ¿A quién salió? ¿A su abuelo? Ah, pues dile eso también, abuelo. Abuelo, tu nieta lleva tus genes por todo este cuerpo, por todas partes. Tú que la conoces más que yo, ¿qué consejo le das hoy a tu nieta? Que siga siendo fuerte. Que siga siendo fuerte. Yo siempre estoy con ella. Yo siempre estoy con ella. Entonces, abuelo, que te sienta, díselo. ¿Tú que eres con...? ¿Ah? Mamá. ¿Y cómo te llamas? Abuelo. Abuelo, aquí está tu otra nieta. ¿Cómo te parece tu otra nieta que está aquí? Muy bonita. Es muy bonita. Es muy bonita. ¿Y también es inteligente? Muy inteligente. Es muy inteligente. Abuelo, tú que la conoces, ¿qué consejo le quieres dar? Que siga teniendo ese corazón tan grande. Que siga teniendo ese corazón tan grande. Que es muy especial. Ella es muy especial. La recuerdo mucho. La recuerdo mucho. Se parece a su papá. Ella se parece a su papá. Abuelo, ella también lleva tus genes por todas partes. Es tu extensión, es tu continuación. Este par de nietas que tienes aquí. Abuelo, tu nieta Ana, tú sabes a qué vino hoy aquí. Tenía mal temperamento. ¿Se lo cambias? ¿Le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara maravillosa? Que ese era muy buen genio. Eso sobaba en esa lámpara, abuelo. Y eso salía un supergenio así. Mi amo. ¿Qué deseas? Yo te lo concedo. Pues abuelo, necesitamos ponerle a tu nieta un genio mejor que ese. Que le sobe en ese corazón. Y salga ese genio mejor que el de Aladino en la lámpara. ¿Listo? Háganle pues, abuelo. Retírele ese mal genio que tenía a su nieta. ¿Quién sabe dónde los consiguió? ¿Quién sabe en qué calle se lo encontró? Y póngale uno bien especial, bien espectacular. Mientras usted se lo pone abuelo, yo tomo café. Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. ¿Listo? Punto siguiente. Era impaciente. ¿Le cambias también eso? Entonces, abuelo, colócale mucha paciencia a tu nieta. Que tenga más paciencia que un monje tibetano. Listo. Punto siguiente. Me separé de Moisés, el papá de mis hijos, por vicio, por alcohólico. Abuelo, examina el corazón de tu nieta, la mente, a ver si quedó algún sentimiento negativo en ella. Abuelo, examina el corazón de tu nieta, la mente, a ver si quedó algún sentimiento negativo en ella. Abuelo, examina el corazón de tu nieta, la mente, a ver si quedó algún sentimiento negativo en ella. ¿Encontraste algo? No. Punto siguiente. Tenía mala relación con mi mamá, Zoraida. Abuelo, ¿qué pasó entre tu nuera y tu nieta? ¿Esa es la compañera que tú querías para tu hijo? ¿Esa es la compañera que tú querías para tu hijo? Que la perdone. Que la perdone. Entonces, abuelo, ¿tú estás en la luz? Sí. Entonces, abuelo, ayúdanos con ese perdón. Retírala tu nieta eso del corazón y de la mente. Muéstrale que tú estás con ella. Mientras lo haces, abuelo, yo quiero hablar un momento con Zoraida. Con el espíritu de Zoraida, porque quiero entender qué fue lo que pasó. Zoraida, dame tu versión. ¿Abandonaste a tus hijos? Sí. ¿Cómo que sí? Eso no lo hace ni siquiera una pantera de la selva. ¿Usted cuándo ha visto que una pantera abandona a sus cachorritos? ¿Cuándo? Y usted no es menos que una pantera de la selva. ¿Qué fue lo que pasó? Su papá me pegaba. ¿Quién te pegaba? Su papá. O sea, José. Y usted se dejaba pegar. Usted bien grande. Y si José le pegaba, ¿usted por qué no se fue con los cachorritos? Supongamos que la pantera tiene problemas con el león. Y el león le pega. Pero la pantera tiene cachorritos. Entonces se va la pantera, se consigue otro pantero y suelta los cachorritos ahí en la selva. ¿Usted cuándo ha visto que eso ocurre? ¿Usted no le quería a ella? ¿Quién no se quería ir? Yo no quería a ella. No, explícame eso, Zoraida, que no le entiendo. Yo no quería tener otra hija. ¿No querías tener otra hija? No. Entonces, ¿cómo hizo para tenerla? ¿Cómo tuvieron a Jesús como pasando un rayo de luz por un cristal, se romperon y mancharlo? ¿Cómo hizo para tenerla sin tener relaciones sexuales? Yo no quería quedar embarazada. Entonces, ¿para qué no le protegió? ¿Usted no sabía lo que era eso? Sí. Entonces, ¿qué disculpa tiene? No la quería. Pero resulta que es su hija. José puso algo tan chiquito que ni se ve en un microscopio. Un espermatozoide. Eso fue lo que él puso. ¿Y quién puso lo demás? ¿Quién puso esta panza nueve meses? ¿Quién puso estos pechos para amamantarla al bebé? ¿Quién le cambiaba los pañales? No fue usted. Usted fue la que puso este cuerpo. José solamente puso un espermatozoide. ¿O a usted ya se le olvidó eso, Zoraida? No. ¿No se le ha olvidado? Entonces, ¿por qué rechaza algo que es propio de su cuerpo? Si ese médico no hubiera cortado ese cordón umbilical, hoy usted estaría aquí unida con su hija. Porque eran un mismo cuerpo. Estaban unidas. Yo no la quiero. ¿Usted no qué? Yo no la quiero. Vamos a hacer un simulacro imaginativo, Zoraida. Es imaginativo. Quiero ver qué pasa. Vamos a imaginar que está sonando el teléfono celular tuyo. Y una persona toda misteriosa empieza a preguntar que cómo te llamas. Que cuántos hijos tienes. Te pregunta que si tienes una hija llamada Ana. Y empieza a decirte, va señora, le tengo noticias, pero no se preocupe. Es que acaba de haber un accidente. Y parece, parece que su hija está entre los fallecidos. Pero no se preocupe, que a lo mejor no es. Al rato vuelve y suena el teléfono. Ella es la misma señora. Va, doña Zoraida, le tengo noticias. Yo ahora no le quería decir, porque le quería dar la noticia de a poco a poco, a poco a poco. Pero sí, su hija está entre los fallecidos. Zoraida, ¿qué sientes? Dime la verdad. No me digas mentiras porque te pillo. ¿En serio? ¿No sientes nada? Ellos se iban a morir ya. Ah, no, yo sé que todos nos vamos a morir. Usted también, Zoraida, eso lo sé. Pero es que es una hija. ¿Acaso es una muñeca? No. Eso sí, estamos de acuerdo. No es una muñeca, es una hija. Entonces, ¿cómo así que no le duele nada si le avisan que se murió? Es que yo no la quería. No. Vuelvo y repito, si no la quería, ¿para qué la tuvo? Yo no podía hacer nada. ¿Cómo que no podía hacer nada? No podía cerrar las piernas. ¿Por qué no la erró? Tenía que hacer lo que su papá decía. Ay, ¿y usted por qué le obedecía? Usted era un soldado del ejército mexicano y él era el general. No. Entonces, ¿cómo así que tenía que hacer lo que él ordenaba? Vivía en su casa. Tú vivías en su casa. ¿Y en qué sentido vivías? ¿Era la empleada del servicio doméstico? No. Entonces. Por el hecho de vivir en su casa, entonces, ¿tenías relaciones sexuales con él? Pues era mi marido. Ah, qué interesante. Era mi marido. Y eso suena distinto. Era tu marido. Y tú tenías relaciones sexuales con tu marido. Y no pensabas que al tener relaciones sexuales quedaban embarazo. Sí. Así lo pensaste. O sea que estás reconociendo que sí lo pensaste. Sí. Y entonces. Pues de ese pensamiento nació una hermosa bebé muy inteligente. Y si el médico, vuelvo y te lo repito, no hubiera cortado ese cordón, hoy estarías tú aquí con tu bebé. Es que no me los podía llevar. Ah, por lo menos ya vas cambiando el argumento. No me los podía llevar. Ya es distinto a no me los quería, a no me los podía. Es distinto. No te los podía llevar. ¿Y le explicaste eso a tu hija? No. No se lo explicaste. Cuando tú dices no me los podía llevar, ¿es que te fuiste con otro hombre? Sí. Pues bien, te voy a explicar algo de mi abuelo. Cuando yo era niño, yo a veces salía con mi abuelo por ahí a los ranchos vecinos a comprar ganado. Yo la acompañaba. Y no se me olvida una vez que mi abuelo llegó a un rancho, le gustó mucho una vaca y empezó a negociarla, a comprarla. Pero se dio cuenta de que unos terneritos lloraban de ver que se iban a llevar a su mamá, a la vaca. Y mi abuelo se dio cuenta de eso. Y ahí mismo le dijo al dueño del rancho, si no me vende también los terneritos, no le compro la vaca. Y le tuvieron que vender los terneritos. Y se los llevó junto con la vaca. Pues bien, ese ejemplo de mi abuelo sirve en este caso Zoraida. Si un toro quería la vaca, pues tenía que aceptar la vaca con los terneritos. ¿Usted me entiende? Sí. Entonces, ¿qué tienes que decir? Él no quería a mis hijos. Él no quería los terneritos. Ya no se estamos entendiendo el toro, no quería los terneritos. Y entonces la vaca, de todo modo, resolvirse con el toro y abandonar los terneritos. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, pero no los abandoné, yo los busqué. Y no me los dejaban ver. ¿Dónde se quedaron los terneritos? Con su papá. O sea, que en el toro anterior. Sí. En el rancho anterior. Sí. Vamos entendiendo. ¿Y quién los te los dejaba ver? ¿José? Su abuela. O sea, tu suegra. Sí. Tu suegra no te los dejaba ver. ¿Cómo llama tu suegra? Emma. Quiero hablar con ella. Emma, buenas noches. ¿Tú eres la abuela de Ana? Sí. Perfecto. Explícame qué fue lo que te pasó con tu nuera Zoraida. ¿No era la esposa que tú querías para tu hijo José? No. No era. Pero esa fue la que escogió tu hijo. Sí. Abuela, ¿tú sabes al final en qué terminó toda esta historia? La vaca dejó solos a los terneritos. O sea, a tus nietos. Sí. Bueno. Pero necesitamos sanar a tus nietos porque tu nieta Ana está dolida en el corazón y en la mente. Y usted sabe que es cierto. La niña se afectó mucho por eso. Y usted es la abuela. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Su mamá no los quiere. Ella quería que su hija se muriera. Una mamá no... Una mamá no abandona a sus hijos. Ahí estamos de acuerdo, abuela. Ni siquiera una pantera de la selva lo hace. Pero necesitamos sanar a tus nietos. Entonces, abuela, ¿qué hacemos? Necesitamos sanar eso aquí en tu nieta. Recuerda que tu nieta lleva tus genes por todas partes. O sea, que tu nieta es tu extensión, tu continuación. Sí. Entonces, ¿me ayudas a retirar la tristeza que había en tu nieta? Y el dolor y el coraje. ¿Le pegas un baño al alma de tu nieta para que quede bien limpio? ¿La llenas de luz? Sí. Hágale, pues, abuela. Necesitamos que tu nieta quede hoy como nueva. Y aprovecho y te hago dos preguntas, abuela. ¿Tu nieta, Ana, es fea o es linda? Es muy bonita. Es muy bonita. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Y tu otra nieta que está aquí, ¿cómo te parece? Mi pavo. ¿Mi pavo? ¿Cómo te parece tu pavo, abuela? Muy bonita. Ajá. Muy inteligente. Ajá. Es muy buena. Es muy buena. Entonces, ¿qué consejo le das hoy a tu pavo? Que se cuide. Que se cuide. ¿Y tu pavo sabe de qué se debe cuidar? ¿O se lo dices? Ella sabe. Ella lo sabe. Pavo, ¿tú sabes de qué? No, abuela. Pavo está haciendo aquí unos gestos como dando a entender que no sabe. Díselo tú. Cuando anda en la calle. Cuando anda en la calle. Ya tu nieta está diciendo que sí, que ya entendió. Que se cuide mucho. Que se cuide mucho. Y a tu nieta Ana, ¿qué consejo le das? Que no sea regañona ya. Que no sea regañona. Y es que regañona con tus bisnietos. Con sus hermanos también. Con sus hermanos también. Entonces, abuela, jale de las orejas a esa nieta suya. Que no sea regañona. ¿Listo? Sí. Sigo leyendo la lista. Quise con tu nieta a ver qué más le aconsejas. Tenía miedos. ¿A qué le tenía miedos tu nieta? No creí en ella. Ella no creí en ella. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le muestras que ya vale mucho? ¿Qué creen en ella? Listo, abuela. Entonces, mientras tomo café, dale mucha confianza a tu nieta. Mucha autoestima. Bien alta. ¿Listo? Abuela, tu nieta sentía una presencia. ¿Nos puedes decir quién era? ¿Eras tú? ¿Eres el abuelo? ¿O era alguien más? Es alguien. Es alguien. ¿Pero esa presencia es buena? ¿Es de la familia también? No. No. ¿Nos puedes decir quién es o quién fue? Es diferente. Es diferente. Cuando dice diferente, ¿es un ser que vivió en este planeta o en otro planeta? En otro. En otro planeta. Es un ser de otro planeta. Sí. Pero eres bueno. Sí. Abuela, ¿qué más le puedes decir a tu nieta que ya tiene curiosidad de saber? Siempre está con ella. Es un ser que siempre está con ella. O sea, que no se ha ido. No. Entonces, abuela, explícale eso a tu nieta porque ella sentía nostalgia porque no lo volvió a percibir. Abuela, ¿sería posible que nos hagas la comunicación para que tu nieta? ¿Tu nieta lo salude? No puedo. ¿Hm? No puedo. No puedo. Bueno. Pero ya por lo menos sabemos eso, abuela. Ya tu nieta está más tranquila. Punto siguiente. Tenía dolor lumbar. ¿Qué estaba causando eso? Problemas. ¿Hm? Problemas. ¿Qué tipo de problemas, abuela? Su hermano. Su hermano. Como yo no conozco a tu familia, abuela, no conozco a tu nieto. ¿En qué consiste el problema? Siempre la busca ella. Ella es su apoyo para él. O sea que tu nieta está cargando con la responsabilidad de su hermano. Sí. Y eso le estaba causando el dolor. Abuela, ¿sería posible que le apliques el bálsamo mágico y le retires el dolor a tu nieta? Hágalo, pues. Yo tomo café mientras usted le quita completamente el dolor. ¿O le dejamos un poquito de recuerdo? No, 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 no. ¿Qué cuento el recuerdo? Retireselo completamente. Total. Listo, punto siguiente, tenía cansancio en la espalda, ¿qué lo estaba causando? Problemas que tiene. ¿Problemas que tiene o que tenía abuela? Que tenía. ¿Entonces se lo retiras también? Entonces aplícale el bálsamo mágico en la espalda y retírales dolor. Abuela, ahora sí llegamos a un punto bien interesante. Tu nieta me dice que ella tenía principios. Yo no sé dónde sacó eso y quién se lo dijo. Dice que de cáncer en la matriz. Abuela, hazle una revisión, una introspección, una visualización interior al organismo de tu nieta. Tú lo puedes hacer, tú eres espíritu. Y además ella lleva tus genes en ese cuerpo. Examínala. A ver si realmente tenía eso. Se fue. Ya eso se fue. Entonces abuela. Por prevención simplemente aplícale ese bálsamo mágico por todas las células. Por todos los nervios. Por toda la matriz. Limpia todo lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. Retira lo que sea. Listo. Punto siguiente. Tenía nervios. ¿Qué lo estaba causando? Que le gritan. ¿Quién la grita? El papá de sus hijos. El papá de sus hijos la grita. Pero abuela ya no, porque entiendo que ya están separados. ¿O todavía? ¿Todavía? Abuela, todavía la grita. Pero cuando están haciendo aquella cuestión de noche en la cama, abuela, ¿ahí si no la grita o sí? No. ¿Ahí si no la grita? Entonces, abuela, ¿qué hacemos? Aquí hay dos cosas que podemos hacer. Una, enmudecer a Moisés. Dos, que tu nieta se haga la sorda, la que no escucha eso. Mi abuelo decía, a palabras necias, a gritos necios, oídos sordos. Decía mi abuelo. Entonces, una, poner mudo a Moisés, pero eso está como muy difícil. Eso es más fácil ganarse la lotería que enmudecer a Moisés. O dos, que tu nieta haga oídos sordos a gritos necios. ¿Qué hacemos? Listo, oídos sordos. Entonces, abuela, vamos a ensayar. Lleva a tu nieta a esos momentos en que Moisés está así como dividiendo las aguas, el mar. Allá, en ese momento en que esas olas estrepitosas se van separando, separando, para que pase el ejército egipcio. Y en ese momento el mar vuelve y se cierra. Y todos esos soldados quedan ahí en todo ese montón de agua. Cuando Moisés se para las aguas. Entonces, vamos a ese momento. Yo quiero ver qué va a suceder cuando él se dé cuenta de que ya tu nieta no lo escucha. ¿Qué está sucediendo? Se fue. Ya se fue. Bueno, abuela, ¿sí viste qué tan fácil? A gritos necios, oídos sordos. Entonces, retira los nervios a tu nieta. O le damos un poquito de recuerdo. No, que cuento de recuerdo, abuela. Retírele todo eso. Listo. Punto siguiente. Quiero confiar más en mí. Abuela, eso sí te toca a ti. Dale mucha confianza, pero mucha a tu nieta. Que sea la nieta más confianzuda de todas, junto con Pau. ¿Listo? Punto siguiente. Verónica, la que fue pareja de mi papá, nos daba golpes cuando éramos niñas. ¿Qué hacemos ahí? Retira esos golpes a tu nieta. Listo. Listo. Aplícale un aspirador de golpes. Retíralos todos. Aplícale un aspirador de golpes. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Anteriormente era enojona, era corajuda, era explosiva, tenía mal genio. Pero ya, el abuelo le puso un genio. O no sé, me acuerdo quién se lo puso, si fuiste tú fue el abuelo. Mejor que el que tenía la Dino en la lámpara. ¿Cómo quedó ya con ese nuevo genio? Mejor. Súper, abuela, espectacular. Imagínese, un genio mejor que el que tenía la Dino en la lámpara mágica. Bueno, abuela, terminamos. Según la lista que yo hice con Ana, ya no hay más puntos para tratar. Pero tú la conoces. Examínala a ver si le encuentras algo más. Euces, o no hay más puntos para tratar. ¿Puedo? Nada más. Buena abuela, último punto. Yo no voy a despertar a tu nieta, se lo advierto, yo no lo voy a hacer. La despiertas tú bien feliz, bien súper contenta, emocionadamente alegre. O pongo a la abuela que la despierte. ¿Qué escoge? ¿La despiertas tú o le digo al abuelo? A su abuelo. ¿Al abuelo? Sí. Bueno, entonces abuela me despido. Gracias. Abuelo Francisco. La abuela dijo que la despertarás tú. Y usted sabe que donde manda abuela, no manda abuelo. ¿Te encargas de despertar a tu nieta bien feliz, emocionadamente alegre? Hágalo pues. Entonces yo espero aquí mientras usted la despierta. Gracias. ¿Te encargas de despertar a tu nieta? ¿Te encargas de despertar? Muy bien. Ya se va Entonces despídete ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en ese sillón? Como unos cuarenta minutos Unos cuarenta minutos Sí, muy exacto Cuarenta y siete minutos ¿Y qué sensación tienes? Me siento tranquila Contenta Muy contenta Demasiado Entonces te hago la pregunta que le hago a las que son demasiado contentas ¿Permites compartir la experiencia? Claro Entonces A ver Hagamos la despedida Estamos en Chicago, Estados Unidos Hoy es 22 de octubre de 2019 Acabamos de terminar el primer día de curso Hipnosis introspectiva con Aurelio Mejía Y tuvimos una terapia Aquí que Habíamos dicho que no íbamos a atender a nadie Afortunadamente se hizo Nos fue muy bien Estamos alegres de esto Y los invitamos a seguirnos en nuestros canales de YouTube A suscribirse a Aurelio Mejía Aurelio Mejía Hipnosis y Sanaciones Estos son los canales Y las páginas web Aurelio Mejía.com Hipnosis y Sanaciones Y los invitamos a los cursos que editamos en otros países En otras ciudades Consulten la agenda y personal de contacto En los sitios que ya mencionamos www.aurelomejía.com Y también hipnosis y sanaciones Hay muchos videos allí de terapias Para que los observen Nos despedimos hoy desde Chicago Mañana de otro lugar del mundo Hasta la próxima Estamos en la ciudad de Chicago, Estados Unidos Hoy es 23 de octubre de 2019 Estamos en el segundo día del curso De hipnosis introspectiva con el método de Aurelio Mejía ¿Cómo nos fue hoy, Doménico? Bueno, hoy nos está yendo muy bien No nos fue porque todavía estamos Nos está yendo muy bien Estamos aprendiendo mucho Hemos tenido varias demostraciones interesantes Rompiendo esquemas Y abriendo nuevos caminos Acabamos de tener una muy buena demostración Del método de hipnosis introspectiva Y de este camino Poco a poco que se va haciendo Para conducir la persona De un esquema de vida autogenerado Doloroso A un nuevo esquema de vida con emoción Ok, entonces Así como lo comenta Doménico Lo pueden ver en el canal Aurelio Mejía O en el canal Hipnosis y Sanaciones En el canal de Domenico Leone DomenicoLeone.com Podrán ver Muchas de las experiencias Que seguramente Los multiplicadores del conocimiento Los replicadores Que están hoy aquí con nosotros 19 en Chicago Podrán compartir Si así lo deciden Con ustedes Para ayudar Y poner ese granito de arena Cada uno En una mejor sociedad Invitémoslo a los cursos Del año entrante Bueno, el próximo año Tendremos cursos Bueno, por lo menos Por lo que Me toca a mí personalmente En la Ciudad de México Dos veces En Las Vegas Y probablemente Florida O Texas Y luego También tendremos En España En Colombia Y en Ecuador Y en Ecuador Sí, en Ecuador Y Canadá Y Canadá Será en Junio O Julio Me acuerdo Entonces ahora sí Podrán ver esto En el sitio de internet AurelioMegía.com Nos despedimos hoy Desde Chicago Mañana Desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Adiós